Al asistir como invitado al 62º aniversario del Sindicato 7 de mayo, el gobernador Marco Mena anunció un aumento del 11% al sueldo base para los trabajadores adheridos a la organización sindical. Desde el Domo Blanco del Centro Expositor, destacó que, tras diversas pláticas, se logró este incremento. En términos del sueldo base, hemos podido lograr con un esfuerzo que es importante recalcar, si hay un esfuerzo por parte de nosotros como gobierno. No es algo que pueda hacerse fácilmente, pero necesitamos hacerlo para responder a las condiciones de ustedes. Un incremento al sueldo base del 11%. Es importante para ustedes, es importante para sus familias. El gobernador también destacó un aumento del 5.9% en gastos de despensa y, para el rubro del quinquenio, un 3%. En su oportunidad, Marco Mena agradeció a los trabajadores, pues dijo, hacen que la administración funcione de mejor manera a favor de los ciudadanos en Tlaxcala. De modo que me da mucho gusto que el día de hoy estén aquí conviviendo y que nos permitan que junto con ustedes estemos celebrando el 62 aniversario del 7 de mayo. Mi reconocimiento también por el trabajo que ustedes hacen para que funcione el gobierno, para que funcionen los poderes en el estado de Tlaxcala. Es muy importante que su labor diaria, con todo el esfuerzo que ustedes tienen que hacer, brinde a los ciudadanos los servicios y la respuesta de gobierno que se necesita. Por su parte, el secretario general del sindicato 7 de mayo, Edgar Tlapalle, resaltó la disposición del gobierno estatal para mejorar los ingresos de la base trabajadora. En esa firma del contrato, refrendamos como sindicato nuestro compromiso con ustedes, compañeros. Pero también asumimos el compromiso de trabajar con calidad, de dar resultados para Tlaxcala y de llegar a diario a nuestros centros de trabajo para brindar la mejor atención. En este evento, al que asistieron representantes de los poderes legislativo y judicial, Marco Mena también entregó reconocimientos por años de servicio a trabajadores de los tres poderes del estado, organismos autónomos y municipios. Adam Morales, Ahora Noticias.